Buenas noches mis queridos pacientes piperiles vamos abriendo la consulta 26 vamos a invitar a los doctores a ver que se vayan uniendo junto a ustedes a mí vamos a tener hoy la visita de Arturo vamos a ver que se pueda conectar vamos a esperar a ver que se vayan sumando los doctores Tobar y los pacientes bueno del día de hoy voy a ir también configurando mi nombre para tener acá todos los pacientes con sus preguntas en vivo Arturo ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? Te escucho perfectamente y la conexión se ve que está muy buena y bueno esperemos que llegue el doctor Tobacco que venía manejando venía en su ambulancia Sí, claro que sí, con todo gusto ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás Arturo? Un gusto tenerte aquí después de la charla que tuvimos te acordás ya por el 2020 en el Zoom del Pipa Club Argentina siempre un placer estar en contacto contigo te sigo por las redes, te sigo por tu página, todas tus creaciones así que bueno, uno siempre está al pendiente de tus maravillosas obras de arte como digo yo, que realizan tus manos Muchas gracias amigos, sí, la verdad es que ya tiene un rato de hecho justamente me estaba acordando cuando había sido como la última vez que habíamos platicado y sí, ya tiene un tiempecito pero pues mira, afortunadamente el tiempo nos da la oportunidad tanto de poder volver a platicar con ustedes como de seguir haciendo pipas Exactamente, siempre un placer como digo encontrarlo en estos espacios que nos permite la tecnología para charlar disfrutar una buena pipa obviamente también mientras lo hacemos y de paso compartir en el vivo del consultorio Pipero que ya es todo un clásico acá en Latinoamérica para ir respondiéndole las preguntas a los pacientes piperiles sean novatos, sean experimentados pero que con este tipo de arte y formato que le estamos dando a este ciclo creo que vamos aportando siempre un granito más de arena a este mundo maravilloso de fumar en pipa Sí, sí, claro, sí, la verdad es que es muy importante lo que están haciendo los dos y con esos espacios que suelen salir un poco de la rutina de las fumadas mensuales, de los post, de la interacción normal esto es pues muy bueno en cuestión de salir de lo normal por así decirlo está muy bueno lo que hacen, muchas felicidades y muchas gracias No, por favor, gracias a vos, te agradezco y bueno, sí, esa es el, digamos un poco la idea de este ciclo del consultorio Pipero que con Gustavo Chávez Camacho lo largamos los días lunes para comenzar la semana, como bien vos dices, en otro espacio distinto fuera de lo que sería una reunión, digamos, más formal de un pipa club cada uno en su localidad o con el consultorio, perdón, con los Zoom del Pipa Club Argentina lo cual vos ya conoces el formato y que lo estamos, ya lo hemos lanzado la tercera temporada, ahora en el 2023 pero bueno, esto es el consultorio Pipero, algo distinto con un poco de acting, un poco de humor pero siempre tocando los temas importantes que atañen al mundo de la pipa Sí, sí, claro, sí, está, está, me parece perfecto Muchas gracias No, por favor, te lo reitero, gracias a vos por tu, por, primero por brindarnos tu tiempo por tu, digamos, esmero en también transmitir y mostrar lo que, lo que haces y bueno, ya lo vamos a seguir desarrollando esperemos que el doctor Tabaco está con un poquito de dificultad para conectarse debe ser que, que viene ahí en su ambulancia todavía manejando a mil por hora para llegar al consultorio Sí, sabes, aquí en México últimamente el clima digo, en Querétaro no sabría decirte exactamente pero al menos aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es donde yo vivo este, sí se torna un poquito complicado ahorita por, por el, el clima porque, por ejemplo, hay veces que amanece muy soleado y ya después por la tarde hace frío, llueve ahorita mismo, este, por ejemplo, yo hoy regresé de la calle aproximadamente que serán, este, a las, casi a las 3 de la tarde y estaba el sol, pero con todo y ahorita ya está en un tiempo en el que ya el cielo se está oscureciendo y ya está tronando el cielo, entonces, es bien impredecible y así todos los días entonces, cuando se torna el, el día con lluvia aquí se hace un caos tremendo por eso me imagino que hay alguna dificultad así Sí, que llegue tranquilo a su domicilio donde él se conecta aparte el horario, acá en Argentina son las 22 horas o sea que allá son las 7 de la tarde también debe ser un horario que está terminando la actividad laboral o los quehaceres que tiene allá no sé cómo son los horarios allá en México con el comercio y todo eso Sí, no, exacto, no, sí tienes toda la razón de hecho normalmente ahorita es el hora, el horario pico que le llaman que es donde la gente ya va de regreso entonces desde las, qué serán, 6 de la tarde hacia las 9, 10 de la noche es cuando empieza el, el, la hora pico y es donde, donde se hace un caos la ciudad y con lluvia todavía más Perfecto, bueno ya veremos que, esperemos un ratito a ver si llega el doctor Tabaco y si no comenzamos nosotros y después que él se sume ahí se me, se me voló un poco el celular con el soporte y después que se sume el doctor Tabaco lo guardamos un segundito Bueno, mientras tanto están empezando a ingresar los pacientes piperilos nuestros cofrades acá al consultorio pipero y bueno, reitero, hoy día vamos a tener la amabilidad de tenerlo acá a un gran artesano artesano técnico Arturo Garibay para el que no lo conoce Omar Arturo Garibay y nos va a brindar toda su, su amplia experiencia en el mundo de la pipa y también vamos a contestar en vivo porque estos espacios se caracterizan como bien te decía Omar en interactuar en vivo con todos los pacientes piperiles y por ahí van saliendo preguntas o temas que están fuera, digamos, de lo que sería la entrevista pero que atan en el mundo piperil y debemos solucionar las patologías de todos nuestros queridos cofrades Sí, 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 claro que sí listos para tener cualquier consulta igual las vamos, las vamos, este apuntando, digo ya y estoy viendo que ya algunos se van se van agregando pero sí, cualquier duda igual la vayan poniendo para anotarlo para ir haciendo la receta Exactamente Muy bien así me gusta con esa onda que le pones a Arturo esa terminología médica que vamos manejando acá en el consultorio pepero y digamos un poquito dándole forma dentro del mundo de la pipa Bueno, yo diría que vamos comenzando porque el doctor Tabaco está retrasado total, que entre a cirugía cinco o diez minutos más tarde no importa le damos un bisturí que empieza a cortar tranquilo ¿Qué opinas? Sí, 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 perfecto como tú me digas Bueno, perfecto bueno, voy a hacer la presentación vamos a hacer volar el dron acá que tenemos en el consultorio pepero y nos vamos acá a la placa de hoy la consulta número 26 con el doctor Pai, el doctor Tabaco y el doctor Pipe Meiker Omar Arturo Garibay que muchos lo conocen es un gran artesano de allá de México que ya vamos a explicar mejor dicho va a comentar todos sus comienzos y su experiencia que va logrando en el mundo de la pipa ¿Cómo saber si una pipa está bien fabricada? son algunos de los temas que vamos a ir preguntándole aquí al doctor Omar ¿Cómo reparar una fisura dentro del hornillo? pregunta que ha surgido en el último consultorio nosotros la hemos respondido y Omar también la respondió en vivo pero vamos a repetirla ¿Cómo darle el mantenimiento al brezo? que es muy importante algo que siempre se reitera en todos los consultorios piperos por nuestros pacientes y tiros estrechos o tiros gruesos ¿Qué preferimos? ¿Con qué fabrica cada artesano su tiro? ¿Cuál es su medida predilecta? Bueno, acá por el Instagram por el pipa que lo argentino el abreso auspiciado siempre por nuestro amigo Jano Barbone de Mayro Tabacos le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Pipe Maiker Omar Arturo Garibay ¿Cómo estás? Muy bien muy bien Emilio muchas gracias por la invitación doctor Emilia perdón muchas gracias por la invitación al consultorio y esperando pues solucionar de manera adecuada o como dicen por ahí aumentando las dudas ¿no? acerca de las de lo que vaya surgiendo en el tema de las pipas de la fabricación y la experiencia o lo que yo les pueda ayudar pues adelante con las preguntas con el consultorio perfecto y hablando de consultorio ahí está entrando por la puerta de atrás el doctor Tobacco ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal Gustavo? Fui por el jarabito Ah bueno no puede faltar por supuesto siempre hay que tener aquí el tópico pediátrico o geriátrico ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches bueno yo ya le di la bienvenida a Omar hemos hecho la presentación con la placa doctor Tabaco así que le voy a dar a usted el comienzo de la consulta si es tan amable para que vaya guiándolo aquí al consultorio claro que sí uno de los puntos que está en la en la placa es la ingeniería de la pipa o sea si tiene su como decimos que es mi hijo su chiste el hacer todos los orificios o o cuál es la el secreto para que una pipa digamos que que fume bien para que fume bien una pipa ok este pues digo principalmente las 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 perforaciones tienen que ir alineadas este siempre debe de quedar el tiro al ras del hornillo es que vamos digo vamos por partes no el en primer lugar el hornillo debe de tener la forma bien hecha totalmente redondada segundo punto en la parte del del tiro debe de quedar justamente al ras en la parte de abajo para no desperdiciar ningún tipo de tabaco en caso de que quede por encima o quien quede por abajo que pues no se tope o x no este ahora bien muy importante hace un rato me comentaban el tema del diámetro del de la perforación es bien raro porque por lo regular yo suelo hasta la fecha incluso llego a probar algunas cosas y muchas veces ha ido evolucionando ese tema justamente por ejemplo antes todos los diámetros de mis pipas del tiro eran de 3 milímetros ahora han sido de 4 o incluso hasta un poquito más hasta han llegado hasta los 4.5 milímetros en qué sentido en el sentido de que ahora hay un hay una relación entre un entre una un hornillo alto y un hornillo bajo o un hornillo alto y delgado o un hornillo ancho y chaparrito entonces todo eso hay que tomar en consideración un ejemplo en una pipa de este de este tipo que es un hornillo alto yo en lo particular le pongo un este un diámetro un poquito más de 4 4.5 milímetros para que cuando se llene al tope no tenga problema de un de que se llegue a tapar o de que no llegue a a llegar el flujo correcto de de humo por ejemplo de aire ese es un tema otro tema como secreto es el de que todo debe de tener una continuidad y a lo mejor en pipas rectas pues no hay ningún problema porque todo es derecho pero surge un problema digo esta pipa todavía no está terminada pero por ejemplo hay un tema en en que el el eje del a ver si pueden checarlo el eje de la boquilla no es el mismo que el eje del tiro aquí hay cierta cierto cambio uno es un poquito más derecho y el otro es un poquito más inclinado y el tema con las pipas curvas o curvas digo esa es una pipa pues más o menos curva medianamente curva pero hay pipas que son más curvas como la 120 de Don Gil perdón en donde ese cambio ese 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 cambio de tiros debe de coincidir para que el pipa el pipa el este el ente a pipas pase sin problemas entonces ese tipo de de temas y hay que tenerlo bastante bastante en mente en primera para que tenga una buena ingeniería el 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 conducto del humo no se llega a tapar y que realmente tengas una pipa que no que este pues de alta calidad o sea de de una calidad pues fuera de lo convencional por así decirlo una una pregunta ahorita que estabas haciendo este comentario mencionaste que el hornillo debe ser perfectamente curvo no la parte de abajo pero que pasa cuando el hornillo es es cónico que se va haciendo más angosto hacia el final hacia abajo pues ah ya si no hay dígate es lo que pasa que como esto se basa en cuanto a experiencia o sea uno lo puede llevar un poquito más allá en cuanto a la ciencia pero la verdad es que no es mucho mi caso hay yo fabrico mis hornillos hay unos hay unos fabricantes que literalmente o sea termina en pico prácticamente en la parte de abajo pero en lo particular yo suelo tener una 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 pequeña curva más más este más suave en la parte de de abajo ajá exactamente digo voy a checar a ver si tengo una una broca de las que oculto aquí a la mano en la que en la que noto esto de hecho por eso ah bueno mira aquí tengo una aquí una ah mira esta es una broca bueno voy a ocupar el color azul como fondo para que se pueda notar esta es una broca que es cónica en la parte perdón que es totalmente cilíndrica en la parte de abajo creo que se alcanza a percibir y exacto y yo en la en las pipas cónicas digo esta es una esta es una broca muy delgada que ya me quedó delgada de tanto afilarla pero es más más cónica pero en la parte de abajo yo le sigo dejando redondeado precisamente para que sea pues más suave el descenso del tabaco no sea muy abrupto por así decirlo claro sí y esas son son las diferentes bueno sí creo que si se notan si se alcanza a percibir la diferencia la conicidad y en la parte de abajo perfectamente bueno ahí hemos aclarado varios puntos sobre el tiro que hay que tener un tiro que sea parejo para que la fumada sea placentera y también que vos vas variando el diámetro del tiro con relación también a la arquitectura de la pipa si es una cazoleta alta si es muy ancha la longitud también de la caña todo eso tiene que ver con el tiro que le vayas dando a tus pipas sí exacto sí 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 varía mucho yo suelo tener quiero pensar un poquito de cuidado en ese aspecto porque considero que sí es importante para tener una buena fumada en cuanto en cuanto a la parte en cuanto a la parte de de cazole de hornillo caño y tiro sí y ya aquí en la punta que es siempre comento que es lo más difícil de aquí de la fabricación de una pipa es el último tramo del pisadientes aquí hay que entrar con una broca mucho más delgada para que esta zona del pisadientes sea pues más delgada de lo normal y sea cómoda entonces la verdad es que ese es un punto muy que me ha costado bastante bastante para llegar a un un punto delgado que sea delgado cómodo y aparte resistente porque al final de cuentas es una mordida ¿no? este pero sí sí es muy importante esta zona y este y aquí se alcanzan un poco a percibir la la famosa B el slot en B que es aquí en donde entramos con la broca más delgada y con una ceguetita o algo así se le va abriendo el espacio para que aquí no sea un cuello de botella y estemos aspirando de más y sea todo parejo el mismo volumen sea en todo a todo lo largo hasta aquí entonces ese tipo de cuestiones sí son los los que hay que tener muy muy en cuenta para tener una pipa que funciona adecuadamente siempre siempre la parte del pisariente el tramo final de la boquilla es lo que lo que más más le cuesta a un artesano por todo lo que voy escuchando ¿no? sí en mi caso sí la verdad es que yo a mí sí me ha costado un poquito de trabajo esa zona en particular porque pues para mí no es nada más el hecho de hacer un pisariente si ya no decir al final de cuentas es una mordida pues no a mí sí sí me ha tomado un poquito de tener un poquito el cuidado para tener una para que sea resistente porque o sea de nada sirve una boquilla muy delgada si al ratito ya o va a tener un hueco o queda muy muy sensible claro o tanto y tampoco puedo tener una pipa resistente pero que sea incómoda entonces la verdad sí cuesta mucho trabajo y para mí es lo más importante de la pipa porque al final de cuentas te pasas y es una boquilla que al final de cuentas ya no sirvió y ya no se recupera entonces hay que tener un poquito de cuidado en esa zona aparte de ser resistente de ser cómoda como bien vos lo decís porque es la parte de la pipa que un pipa fumador de pipa en boca la va a tener la mayor parte del tiempo la pipa sosteniendo entre los dientes y otra también el tema de la funcionalidad de cómo se dispersa el humo en la salida de esa boquilla que es algo muy importante también exactamente así es todo eso hay que tomarlo en consideración y si es para mí en lo particular es una de las zonas más difíciles de hacer de una pipa la verdad aquí hay una pregunta doctor Tabaco si quiere que la lea si la contesta aquí nuestro querido Omar el doctor que lo tenemos invitado hay dos una de Nicolás la de Nicolás sí y hay otra más arriba abajo yo vi la de Nicolás nada más abajo le están preguntando de qué material es la boquilla azul me imagino que es la que dice metaclato me imagino ¿no? sí bueno es acrílico este en particular es acrílico digo yo hago las pipas de tres materiales principalmente bueno dos en realidad se puede resumir en dos una es en acrílico digo la hago precisamente por la variedad de colores ¿no? por ejemplo que está una similar en ámbar esta azul que se ve muy muy este pues muy bonito se presta para combinar colores hay otros diseños un poquito más más elaborados como este de flamas entonces este eso es en acrílico la verdad es que casi no lo hago no no las hago en acrílico porque en lo personal no se me hace un material muy cómodo porque en lo personal siento que es un material muy sintético por así decir ese ese es una y en segundo lugar tenemos hago pipas de ebonita la ebonita pues es lo que es lo que normalmente se ocupa para la bueno lo que aquí si voy a decir lo que hacen los fabricantes de pipas de alto grado es hacer las boquillas ebonitas que son las pipas las boquillas normalmente negras no este es esa esta boquilla cumberland que normal que es de rojo con negro que normalmente es de rojo con negro aunque hay otros colores que son también muy interesantes que por ejemplo esta en color negro como grisáceos entonces esos son los materiales con los que yo hago y yo en lo personal prefiero la ebonita este porque es más cómodo es más cómodo es una es una mordida más suave y la verdad es que híjole ocupar y es resistente claro también y en lo personal para fabricar una pipa el material de la de la de la de la de la cumberland es más muy es muy híjole hasta delicioso trabajarlo porque se maneja es muy manejable oye una pregunta la ebonita viene siendo como una baquelita ah más o menos más o menos exactamente es la que la que normalmente están hechas las pipas aunque también hay calidades pero sí justamente se oxida este tiene sus cuidados pero en lo personal creo que sigue siendo uno de los mejores materiales para hacer una para hacer una boquilla así y que queda muy bonito aparte porque siempre es bonita la bonita la bonita también el acrilato el acrílico le da esos colores ese atractivo también para una pipa quizás un poquito más artística como las hace aquí nuestro querido pipa y maiker Omar Arturo Garibay sí el acrílico el acrílico tiene eso de que tiene muchos este muchos diseños bastante bonitos en lo personal pues también a mí me gusta me gusta trabajarlos y se presta a combinarlo con colores hacer cosas diferentes pero en lo personal a mí a mí me gustan más las pipas de bonita así es como la que nos muestras las tradicionales diría uno vamos con una pregunta hay dos preguntas acá pendientes de Nicolás Bellones sí Nicolás Bellones leo yo la primera a usted la segunda doctor Tabaco dice Nicolás Bellones una consulta dice la pipa de oliva olivo es tan viable como la de Mazorca desde ya muchas gracias dice Nicolás Bellones sí claro la verdad es que sí 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 son muy muy viables las de Mazorca pues ya ya tienen su su lugar su posición en todos los corazones de los pip makers y también de los fumadores porque en lo personal a pesar de que yo fabrico pipas de morta de brezo de otras a mí a mí me gustan mucho las pipas de Mazorca por su sencillez porque cuidándolas duran bastantes años y las de olivo no son la excepción la verdad es que yo también fabrico pipas de olivo digo tampoco es uno de mis materiales favoritos pero las pipas de olivo este igual duran bastante tiempo o sea es el mismo cuidado de una pipa normal en lo personal no ocupo mucho el olivo porque este digo no sé si no sé si soy yo pero todas las pipas de olivo que yo he hecho son como dejan un saborcito en el tabaco como a nuez entonces yo la verdad es que yo no he fumado tantas veces una pipa de olivo pero esa es la impresión que llego a tener pero son bastante bonitas también y arenadas tienen su magia y tiene una veta hermosa también la pipa de olivo sí 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 y aparte bien combinada digo a lo mejor no se ven mucho porque porque es un poquito difícil combinarlas también o sea tener una paleta de colores que le vaya bien una una boquilla pero también son muy bonitas yo sí he hecho pipas de olivo y son muy bonitas y aparte cuando las trabajas la madera despide un olor bien particular bien rico como aceituna claro para un martini ándale no mencione el carabito que ya empieza a llegar carabito salud 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 aprovechemos este momento de salud y le mandamos gran saludo al pipa club san bernardo de salta y pipas y tabacos tabacos y pipas mejor dicho también allá de salta que ambos clubes han cumplido aniversario en el día de ayer salud para todos los cofrades allá salud felicidades ya que hablamos de salud sí qué le parece si proyecta lo lo que hizo para Omar Arturo Garibay el videito un pequeño video para que veamos alguna de sus creaciones que quizás muchos cofrades por ahí no lo han visto en América pero para aquellos que no han visto las creaciones tengan la oportunidad de apreciar en un video cortito dura unos 8 minutos así vemos y seguimos hablando sobre todas las maravillosas creaciones de nuestro querido cofrade Arturo Garibay vamos a poner el volumen un segundito quizás muchos cofrades por ahí no lo han visto en América pero para aquellos que no han visto las creaciones tengan la oportunidad de apreciar en un video cortito estamos con un problema técnico a ver si sale el audio bien a ver espere un momentito ahí va vamos estamos con un problema técnico a ver si sale el audio bien a ver espere un momentito ahí va vamos si sale ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estábamos con un pequeño video. Recuerdo que lo pasamos allá en el Pipa Club Argentina, allá en el 2020 con la entrevista con nuestro querido Arturo. Esas pipas seguramente te han despertado algunos recuerdos porque son pipas que ya las vendiste hace muchos años, ya fueron, digamos, destinadas a sus dueños, seguramente están bien fumadas. Arturo, ¿qué recuerdos te trajeron esas pipas que seguramente fueron de algunos de tus comienzos? Sí, no, la verdad es que sí. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Cuando, cuando hay veces que los, normal, yo siempre he dicho, o sea, todos los, los, las personas que me compran una pipa al final de cuentas terminan siendo amigos. Entonces, cuando estos amigos me traen las pipas, o para que les dé un, este, una pulida, o a lo mejor me las enseñan, o a lo mejor en alguna reunión me la dicen, mira, esa es tu pipa. Siempre es como ver a tus bebés. Y dijera tú, siempre traes recuerdos de sí, de cosas que pasan. Por ejemplo, la serie de los cuatro elementos, eso fue bien, bien, fue bien importante para mí porque fue cuando me salí de trabajar para dedicarme a eso. En aquel entonces, fue el primer, fue el primer proyecto que hice, este, que la verdad es que resultó bastante bien. Eso, la pipa de olivo, al final de cuentas, fíjate, salió ahí, este, algunas, algunas, algunas pipas que yo nunca había hecho. Por ejemplo, las pipas bulldog o las rodishan, yo jamás las había hecho porque yo no tengo un torno. Entonces, se me complica mucho hacer esta parte, justamente esa parte de como conito, porque pues normalmente eso se hace en el torno para que salga pues bien. Y me la pidieron y pues dije, bueno, pues vamos, hay que aceptar el reto. Y desde ahí, la verdad es que, pues le digo, no tienen cierta exactitud, pero al menos creo que salen adecuadamente para que puedan ser, para que puedan ser vendidas. Y pues más o menos ahí salen, digo, no puedo hacer la línea del medio porque ya lo intenté y salió muy chueco. Pero, pero mira, la verdad es que yo estoy contento con el resultado que he tenido. Entonces, ahí van. Hay una pregunta, Arturo, que, que bueno, que desde aquella entrevista que yo te hice al día de hoy, pasaron unos años, pero seguís trabajando sin tornos, simplemente con tus herramientas manuales. Perdón, sí, en efecto, la verdad es que todavía no, no se me ha dado la oportunidad de comprarme un torno, este, porque es una buena inversión. Bueno, pero sí, yo sigo trabajando, la única, la única máquina, por así decirlo, que tengo es el taladro de banco, nada más. Fuera de ahí, el, pues un disco de lija con un esmeril, eh, que más, pues, cortador no tengo, todo lo hago con un serrucho, a lo mejor lo desbasto con el, con la lija, la lija de disco. Pero sí, hasta el día de hoy, yo sigo trabajando como en aquel entonces, ya con un poquito más de experiencia, a lo mejor ahorita ya nos, ya no desperdicio tantos bloques, solamente una pipa de morta que me costó como dos bloques hacerla, pero ya son rara vez antes y desperdiciaba un poquito más, la verdad. Bueno, más elogiable todavía para lograr tener esos resultados tan profesionales y sin trabajar con torno, es todo una demostración de la habilidad que llevas en las manos, verdaderamente un trabajo totalmente artesanal para lograr los diferentes shapes de todas las pipas. Sí, muchas gracias, amigo, la verdad es que yo también estoy muy, muy contento, pero sé que todavía hay mucho que hacer, pero bueno, creo que no, no voy mal, me parece. Bueno, sigamos con la pregunta, si les parece, doctores, aquí, por ejemplo, Womasorri dice, ¿qué opinan de cera para nutrar el deterioro de las pipas, si es recomendable o no? Bueno, bueno, la pueden responder tranquilamente esa pregunta. Sí, 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 la verdad es que la cera es lo que normalmente se ocupa, entre algo, entre otros, entre otras cosas, se, primero, eh, yo en lo personal ocupo pastas para pulir, eh, y ya después, al final, si le doy un acabado con cera, digo, no sé si se alcanza a ver, pero esa parte brillante se logra, en primer lugar, con pastas para pulir, y al final, si se le da una capa de cera, que nada más sirve como protección, pero sí es muy recomendable, en lo personal, yo ocupo cera de carnauba, pura, sí, la de abeja no la recomiendo tanto, porque es, este, como que es más pastosa, y no, no, no queda bien, la verdad. Puede ser un poco más abrasiva también, en su momento, la de abeja, ¿no es cierto? Sí, así es. Y la cera de carnauba también, no solamente para la terminación, sino para el mantenimiento de una pipa, que yo creo que es la más recomendable, la que todos usamos, cera de carnauba. Exacto, sí, 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 ahorita, justamente, creo que al principio de, al principio de la, de la consulta, había alguien que preguntaba algo así, como para lustrar, algo así, y, este, y ahorita ya hay cremas, hay o mucho tipo de, de, este, de productos, pero en lo personal, yo se recomendaría, si uno es, eh, aficionado acerca de la pipa, pues no estaría mal, entonces todos tenemos a lo mejor un taladro en casita, a lo mejor adaptar un, este, adaptar un, sí, 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 perdón, adaptar una, una borlita para pulir, que no debe costar más de 100, 200 pesos, una cera de carnauba, que se consigue bastante fácil, y, este, y, pues, si uno, si realmente le, le gustan mucho las pipas, unas pasaditas, y les prometo que quedan como nuevas. Lo que me estaba diciendo es que, el Héctor, acá al oído, y recién estaba aquí por, por meter la cuchara, pero, tiene que esperar que termine de hablar el doctor, más respeto. Me decía también, eh, eh, poner unas, unas nueces dentro de una gaza, pisonar la nuez, y ese aceite, ese jugo que largan las nueces, también sirve muy, muy bien, y le da un rico olor, también, a la, a la cazoleta, al momento de, de pulirla. Sí, 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 claro, sí, ahí hay muchos métodos, hay muchos que dicen también, con la misma, con lo corporal, ¿no?, pero, en lo personal, yo sugeriría la carnauba, ándale, sí, justo. Con la nariz, alguna, un poco de grasitudo, que tengan un, un desgraso. No, 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 a usted le quiere pasar la barra de desodorante, no, no, miren, es el minuto cañón, a la cazoleta, ah, y le sale un sarmullido. Hay un método casero Como bien dice Omar, mencionamos también El de la nuez, que es el Quien no tiene o consigue a mano Una nuez para pisarle y sacarle Su cera oleosa Y bueno Pero la carne a uva lleva Lleva la de ganar, como bien siempre decimos Sí, sí, claro Sí, la verdad es que no es Muy difícil, Edio Yo antes incluso, para lo mismo Las pipas, yo antes tenía la idea de que Es muy exagerado Para lustrar tus pipas O algo similar, pero la verdad es que no Digo, con un taladro Que todos, me parece Bueno, en lo personal, creo que todos tenemos un taladro En casa, adaptamos un Un tornillo, una borla y con eso Digo, pues si uno ya Hace una inversión por las pipas Pues unos 200, 300 Pesitos a lo mucho que pueda gastar Para tener sus pipas en perfecto Estado, creo que está Bastante válido Y duran bastante Claro, y si no Y si no tenemos un taladro Se lo pedimos al vecino Claro Y nos lo quedamos Un ratito Arturo Hasta que alguno de los pacientes Pregunte Ah, había un paciente Doctor Tobacco Que me hizo una pregunta Por Instagram Hoy a la tarde Y le dije que le íbamos a contestar Acá en vivo Y le íbamos a tirar la pregunta Doctor que tenemos invitado Me hizo dos preguntas Por Instagram Que ya la hemos respondido En otras oportunidades Pero el público se renueva Así que la vamos a reiterar La primera pregunta es Me decía él Si hay que fumar siempre La pipa con el mismo tabaco Porque escuchó eso De que marcan la pipa O que tabaco marca la pipa Y la otra pregunta También que me hizo Es si en el proceso De aculotado La raspamos la carbonilla O no Cómo limpiamos la pipa Después de fumarla Esas dos consultas Estaban pendientes Híjole Aquí ya Ya Este La verdad es que Digo Yo Yo Las fabrico La verdad es que Les soy bien franco Yo no fumo mucho En mis tiempos Donde fumaba más La verdad es que Tampoco era muy Muy cuidado Ni muy pulcro En lo personal Yo Este Cuando tengo una pipa Nueva O me llego a quedar Con alguna pipa De las que De las que fabrico Y Y a lo mejor No está para venta O a lo mejor Tiene Perdón O a lo mejor Tiene algún defecto Que no pueda venderlas Y al final Termino quedándomelas Yo la verdad es que Pues Yo sí Combino Combino tabacos Es cierto De que se queda Marcado un Un aromático Pero pues Tampoco dura mucho Mucho Ese sabor Y más cuando Si cambiamos de aromáticos Con un Lataqueado Entonces no dura mucho En lo personal Creo que ya va mucho más En apreciación Me parece Perfecto Y la otra consulta Creo que Habría que tener Cuidado con los Tabacos de cereza Que esos Si pueden dejar Más tiempo El fantasma ¿No? Sí Eso sí Eso sí Y con esos tabacos De cereza Que son muy Muy dulces Sí Está bien Pero pues No Sobre todo Este Ah Ese Que tengo que probarlo Ya cuando lo consiga Sí No No fumé mucho Eso sí Muy aromáticos Y como decimos Siempre Cada uno Tiene su forma De fumar Como bien lo acaba De decir aquí El doctor Omar Por ahí alguno Es más metódico Y sí Tiene su lote De pipa Únicamente Para lataqueados Para mezcla Balcánica Y para aromáticos Si es que fuma De vez en cuando Tendrá su pipa Para aromáticos Y hay otros Cofrades Que fuman Sin importar Digamos Tipo de mezcla Como bien dice Arturo O Si hay un aromático Muy Muy invasivo Si ya tiene La Destinada A ese Tabaco Y por ejemplo Ya que la Si la estamos Aculotando Este Ya saco una servilleta Una servilleta O un pedazo de papel De baño Pues es Meter Y irle dando vueltas Exacto Hasta que Hasta que Sintamos Que llega hasta abajo Ya Eso va a ser Que lo que quedó Que no se quemó La ceniza Que quedó pegada Se Se caiga Y se quede Exacto Entre lo que ya Ya quedó ahí Fijo en la En la En la Cazoleta Y de paso Con esto Absorbemos también La poca o mucha Humedad que haya podido Provocar la fumada Y la dejamos Lita Y lista Para el próximo Acostado Sí La limpieza Es muy sencilla Me parece Bueno ¿Hay alguna consulta Doctor Tobacco En el consultorio Si nos seguimos Le damos la bienvenida A todos los que se van sumando Se acaba de sumar Emiliano Gato También Se ha sumado también Sergio Sade Con la cuenta Del Pipa Club Tucumán Que ya está en Instagram Pipa Club Tucumán Así que lo pueden seguir Ahí por Instagram También Donde van a ver Todas las novelas Del Pipa Club Tucumán Contemos el chivo Doctor Son muchas cuentas Son muchas cuentas Muchos medios Y bueno La verdad que esa cuenta La está llevando Sergio Sade Así que va a postear Todos los asados Que tengamos en el club Me imagino Todas las actividades Omar Vamos resumiendo un poco El material que más utilizas Es el brezo Preferiblemente Para hacer tus pipas Obviamente Pero también Haces mazorca Haces olivo Utilizas también El bambú Ya hemos visto Que utilizas Para la boquilla Ahora te hago una pregunta Yo si seguís utilizando Yo recuerdo La entrevista del 2020 Si seguís utilizando El del RIN Para hacer las cepigas O la mesa Sí Exactamente Sí, sí, sí El del RIN Si lo sigo ocupando En Pues me atrevería A decir Que en todas Las pipas El del RIN Es el Esta Digo Aquí se alcanza A percibir El color El acrílico Y el del RIN Es el color negro Es un polímero Ese es un polímero Muy resistente Que soporta Los cambios De temperatura Entonces Todavía lo sigo ocupando En primer lugar Porque es Bastante Este Funcional Como les digo O sea Todos los cambios De temperatura Los toma Sin problemas Y aparte En mi proceso De fabricación Es mucho más fácil Porque como les repito Yo no tengo tornos Entonces Hacer esta parte Con la Con el mismo material Si se me torna Literal La redundancia Si está complicado Pero aparte En lo personal Por ejemplo Una caída El del RIN Como tiene A lo mejor Aquí no se alcanza A ver Pero el del RIN No solamente Está sobre O sea Pegado Literal Sino que hay una zona El del RIN Por dentro Llega como por aquí Entonces Tiene Tiene Una sujeción Considerable En el que No se rompe No llega Como esta parte De aquí Es suficientemente Gruesa No se rompe La boquilla No se rompe La pipa Y como tiene Cierta estabilidad Digo Elasticidad No ponemos En riesgo Esta parte Del caño Entonces Todavía Lo sigo ocupando La verdad Y yo creo Que no voy a seguir Ocupando Por mucho tiempo Porque es Aparte de práctico Es Pues bastante Útil Este material Tiene muchas ventajas Por lo que estás diciendo El tema del del RIN En caso De De roturas También Si se llegara A romper el del RIN Es mucho más fácil Reemplazarlo Que hacer una mecha O una boquilla nueva Tienes que hacer Obviamente Exacto Si he reparado Algunas pipas Así Si he reparado Algunas boquillas En el que La perforación Pues como ya tenemos Una guía Pues nada más Meter una broca Poner del RIN Y vámonos Entonces es mucho más práctico La verdad Incluso hasta para ello Para reparar otras pipas O sea Que en una boquilla Tradicional Que te pueda llegar De otro artesano De otra pipa Industrial Le sacas directamente La mecha Que venga De bonita También realizada Se hace la La caladura Y le instalas Un DEL RIN Tranquilamente Exactamente Y la verdad Es que si Yo sigo ocupando Mucho el DEL RIN Y lo voy a seguir Ocupando por lo mismo Es bastante práctico Y como bien Dice el compañero Nicolás Nicolás Bellones Es muy bueno Se ocupa Por ejemplo Para hacer los engranes De las maquinarias Maquinaria ligera Claro Para ello Se ocupa El DEL RIN Es un polímero Industrial Para piezas mecánicas Entonces Soporta Soporta cambios De Cambios de temperatura Que es lo que a nosotros Nos interesa Es elástico Y aparte Tiene mucha resistencia Les voy a contar Es algo bien Bien chusco Porque Yo tengo Tengo DEL RIN Aquí en el taller Tengo Pues bastante La verdad Y Una vez No Cuando recién llegué A esta A esta casa Que es su casa Cuando gusten Quise Hacer un taladro Y Bueno Y no No quise clavar Por clavar Un tornillo Pues obviamente Para que quede bien Entonces hice una perforación Y dije Pues que le pongo Porque no tengo Taquetes de madera Pues vamos a poner el DEL RIN Lo puse Puse el DEL RIN Y me van a creer Que el tornillo Con el taladro No lo pudo penetrar Entonces es muy resistente Es muy bueno Y para lo que lo ocupamos Nosotros Viene Viene genial La verdad Y es un material Que se consigue fácilmente Su costo No es tan caro No La verdad es que El DEL RIN No es caro Digo Aquí en México En México Hay una empresa Este Aquí en México Se conoce como Acetrón Si no mal estoy Que es un Es un polímero Mecanizable Este Pero en lo personal Yo lo traigo Este es un DEL RIN Original De Alemania Solamente que En la tienda especializada Donde yo compro Los artículos Para las pipas Ya lo venden Son Son O sea Son de este tamaño Las varitas Son muy pequeñas Y no cuestan mucho La verdad es que Son como Perdón Como dos dólares Algo así Es muy barato Y para lo que lo ocupamos Rinde bastante Si es No es muy caro Un material muy noble Realmente Si es muy noble Perdón No Dice un paciente Que dice ¿Cómo reparar una casoleta? Que también estaba Dentro de una De las preguntas Digamos De la temática de hoy ¿Cómo reparar una fisura? Por ejemplo Dentro del hornillo Que lo contestamos Mucho potencialmente Exacto Pero bueno Si lo quieres repetir Omar A la pasada Bueno Que les voy a decir Digo La vez pasada No Digo No me pude conectar No pude Es que La verdad No es que me tomaron Durante la cena Entonces Se me complicó Pero Este Iba a hacer una aclaración Lo que pasa que No sé si hablaba Este Este paciente Acerca de una pipa Usada Hay veces Que pipas usadas En la parte de adentro Si se notan grietas Pero realmente O una de dos Lo que se Lo que se agrieta Es el Este El propio aculotado Hay veces Que se llega a tomar Hoy O si la pipa Está Agrietada En su totalidad Pues No hay No hay mucho Que hacer Y ahí Si se tiene que Descalzonar Con yeso Pero yo Anteriormente Cuando Reparaba pipas Cuando me Compraba en el Tianguis La recondicionaba Si me llega A tocar Muchas veces Que se ve En una grieta Por dentro Pero en una grieta Del propio aculotado En ese caso No hay más Que fumarla Que se empareje Y ya No hay ningún problema Otra cosa Es raspar Hasta llegar A la madera Pero creo que Ya hace mucho Perfecto Bueno ¿Usted alguna pregunta Doctor Tabaco O le sigo consultando Aquí que tengo Más o menos El machete Aquí para No digo A través de la plática Ha ido Contestando Por ejemplo El mantenimiento Del Del brezo Ya vimos que es Con Cera de carnauba ¿No? Creo Ajá Creo que Es Todo lo que ha dicho Lo podemos tener En casa ¿No? No es nada Muy sofisticado Sofisticado Que por ejemplo Con Maquinaria Que Que tenga Omar Ni nada Sino en casa Cera de carnauba La Pues derretimos Tantito ¿No? La Aguadamos Y ya la Ya la ponemos ¿No? Con un pañito Con un paño Exacto Si realmente Lo que hace El taladro Es una Es Que gira La borla La hace gira A la alta temperatura Alta Perdón Alta velocidad Obviamente Con la fricción Se produce calor Y el calor Hace que La borla Absorba La cera Obviamente Eso Si nosotros Vayamos Suficientemente Un pañito Lo podemos hacer Sin problemas Nos va a costar Un poquito Más de trabajo Pero si se puede hacer Lo que pasa que Yo cuando empecé Con lo de las pipas Este Pues como todos ¿No? No tenía muchas 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 herramientas Muchos materiales Y pues hay que Ingeniarnosla Como Como podemos Con los Con poco Con mucho Si me tocó En mis inicios Recuperar Bastantes Pipas Que por no tener Pipas Ni siquiera usadas En la mano Si me tocó Recuperar Varias Entonces creo Que en cuanto A reparación Y en cuanto Agarrar Lo que De donde Se pueda Creo que Si es Este Si como que Me tocó Ingeniarnosla Aparte Cada Cada operación Es distinta Cada paciente Viene con su Patología Diferente Y hay que darle Un tratamiento Específico Para esa Patología O no Si Si Claro Todo tiene Su tratamiento Especial Y cuando Estás Por ejemplo En un lugar Donde No sé Pues en un lugar Donde no hay Un quirófano Como tal Pues con lo que Seamos Lo tenemos Que agarrar Lo tenemos Que resolver Que Este Primero Los auxilios Si Con lo que haya Ni modo Pero siempre Le damos El tratamiento Y el paciente Se va Totalmente Satisfecho Con su pipa En condiciones Y bueno Para seguir Siendo Disfrutada Claro Fíjense Sí Sí Lo que pasa Que ustedes Ven como Al paciente A la persona Que fuma Y yo veo Como al paciente A la pipa En sí A la pipa Entonces Sí Sí La verdad Es que Yo cuando Cuando veo Una pipa Por más Por más Destrojada Que esté Yo siempre he dicho Que tiene solución Y una pipa Lo que tiene que hacer Es fumar Entonces Entonces Sí hay que recuperarla Para siempre Siempre Para fumarla Ahí hay una pregunta En la En la placa Si me permiten Que Me dio pie Arturo Para realizarla Y contestarla Dice Este cofra De O mejor dicho Lo que puso Acá el cofra Del doctor Tobacco Cómo saber Si una pipa Está bien fabricada O sea Yo voy a comprar Una pipa Me gusta el shape Me gustan Los materiales Pero cómo sé Si está bien fabricada La compro O no la compro O me doy cuenta ¿Mandé? O me doy cuenta Cuando la empiezo A fumar Recién Si está bien fabricada O no Qué pregunta Sí se puede saber Este Siempre cuando Cuando nosotros Queremos comprar Una pipa Lo tenemos que Lo primero que tenemos Que ver Son las perforaciones Que Que en la parte Del hornillo Obviamente El hornillo Y el tiro Que empaten Perfectamente Eso se debe De Se debe de Quedar Siempre Muy Muy Este En la base Justamente Siempre Deben de Quedar Igual En la medida De lo posible De que Debe de Quedar Justamente En medio Que Digo Si nos lo Permite La persona Que lo Que la Que la Que la está Vendiendo Pues aspirarla Exacto Sí Que tenga Buen tiro Que no Que no Este Tapada Por así Decirlo Y que sea Un tiro Continuo A lo mejor Este Digo Ustedes Que fuman Los pacientes Que nos Siguen Se dan Cuenta Cuando Por ejemplo Este Cuando un puro Está apretado Del tiro Cuando lo mejor Un cigarrillo Está roto A lo mejor Nosotros También nos Damos cuenta Cuando aspiramos Una pipa Aunque no Tenga tabaco Nos damos cuenta Que el tiro Puede estar Desviado Que tiene Una silbación Por ejemplo Entonces todos Estos aspectos Hay que notar Hay que verlos A lo mejor También Hay que checar La madera Digo Dependiendo Del precio Yo en lo personal No soy Una Una pipa Un Alguien que compre Una madera Perfecta Sin Macillazos O algo así Porque pues Al final de cuentas Es un producto De un origen Natural Entonces Nada más Hay que tener Un cuidado De que la De que la La El defecto Que esté El defecto Que tenga Pues no No esté Muy profundo Ya con eso Pero muy importante El tiro Yo diría Que muy importante El tiro Así es Y como siempre Digo también Yo tomarse el tiempo A todo esto Que está mencionando Acá el doctor Arturo Garibay Ver la perforación Del tiro En la casoleta Ver la arquitectura Probar el tiro Y desarmar También la boquilla Claro Porque hay que impresionar La mecha Que es una de las partes Más débiles De la arquitectura De una pipa Sí Sí Claro Sí hay que checar También eso Digo No es lo mismo Una pipa Que tenga Una Una espiga Que se enrosque A lo mejor Incluso llega a pasar Que la misma La misma espiga Viene dañada Viene rota A lo mejor No viene bien pulida Llega a pasar Sí En lo medio posible Hay que Hay que Desarmarla Aunque No todos No todos Los estanqueros Dan la oportunidad Por ejemplo Y se entiende Porque al final De cuentas Es un contacto Directo Personal Ya dependiendo La persona Que nos venda La pipa Así es El encastre También de la boquilla Con la cánora Con la caña Quede bien Que no tenga juego Que no quede Que no quede Algún espacio Entre la Entre la boquilla Y el caño Todos esos pequeños detalles Que hay que fijarse A la hora de comprar ¿No? Exacto Son pequeños tips Pero son importantes Sí, sí, sí Claro Totalmente Así es Que sea Que sea cómodo El pisadiente Como acabamos de mencionarlo Al principio de la consulta Todos esos detalles Creo que Que le van a servir Al pipa fumador novato Cuando vaya a adquirir La pipa Sí, exactamente Todos estos Esos detallitos Que se acomoda Que por ejemplo También en la parte Del tiro Perdón En la parte Del pisadiente No haya No este Por ejemplo No Esta pared De aquí Esta pared De aquí Sí No 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 comprometa La mordida O que no deje Un material Muy Muy delgado Que al ratito Para En unos días Ya vaya a estar roto O algo similar O que se vaya a hundir O que Simplemente Pues cuando uno la muerda Ya se hunda Porque ya se abrió De esa zona Entonces Hay que tener Bastante cuidado Con eso Nada más Ahí hay una sugerencia Del paciente Emiliano Gato Si quiere leerla A usted Doctor Tobacco Que es muy interesante Claro Dice que es Tener siempre a mano Una linterna Para hacer pasar La luz Por el caño Exacto Exacto Así es Todo eso Todo eso Nos va A favorecer También una escobilla Llevar una escobilla A ver si pasa bien Si no está Muy apretada Sí Tiene razón La escobilla Y sobre todo En pipas En pipas Muy curvas Curvas De la alineación Entre el eje Del tiro Y el eje De la pipa Sí es cierto Lo de la escobilla Tienes toda la razón Porque debe Debe de pasar En un solo En una sola pasada Porque si se atora Aquí en esta zona De aquí En la curva Exactamente ¿No? ¿Perdón? Que De repente se atora Cuando uno lo pasa Por la boquilla Donde está exactamente La curva Deja Este en una Una curvada Bueno Ah bueno acá ¿No? Por ejemplo Si se atora aquí Quiere decir que está Reducido Más apretado Más doblado Esta parte ¿No? Y ya el tiro Lo aplastó Exacto Así es Por ejemplo Yo aquí estoy Haciendo la prueba De aquí Así Y en una sola pasada Debe de llegar Hasta el fondo Del hornillo ¿Por qué? Porque Cuando Por ejemplo A esta altura Es que no les puedo mostrar Porque no se No se va a alcanzar A ver aquí No se alcanza A ver bien Pero sí Justamente En esta parte Voy a Voy a hacerla A ver Aquí Si en este punto No se une No se intersectan Tanto el eje Del tiro Como el eje De la De la espiga Entonces En ese punto Hay una Hay una Ahí se atora El pisadientes Y ahí vamos a tener Una pequeña turbulencia Que al final De cuentas Eso se traduce En condensación En silbaciones Y en Y es En pipas Curvas O en muy curvas Como No Esto no No creo Que sea muy curva Pero Este Si es un punto Muy importante Sobre todo En pipas curvas En pipas rectas Como le comentaba Pues es como Es un solo tramo No hay Ni problema Ah justamente En esa pipa En esa pipa Este En esa pipa Curva Hay que tener Mucho cuidado Esa drácula Que está muy bonita Y esa de boquilla Hay que tener Mucho cuidado En la zona De las De las Este Bueno Que les diré Porque en Peterson Recordemos que Con el sistema Del pili Fíjense Ad hoc Si Si Ahí Si 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 En esa parte De las Peterson Como son Como Tiene el sistema El El Bueno Al final El sistema El Peterson System Pues hay Un Ahí Yo creo que Si sería Una Una excepción ¿No? Porque Pues justamente Se crea Un espacio Para que ahí Sirva de cámara De condensación Pero El El Deber ser Debe ser Es en un solo En un solo tramo Y en continuidad Bueno Bueno Hemos dado Pequeños tips Pero muy Importante A la hora De adquirir Una pipa Que Obviamente Nosotros Lo hemos Ido Aprendiendo A través De los Años Pero Darle un Poquito Más Sencillo A los Pacientes Piperiles Que recién Están Incursionando En este Mundo De la pipa Por ahí Lo va A salvar De Varias Adquisiciones Que No sean Muy Alegres Y Que Duren Bastante Tiempo Exactamente Bueno Acá hay un paciente Que ha hecho Una pregunta La puede Contestar Si quiere Omar O el Doctor Tabaco Ya le hemos Contestado Varias veces Pero El Consultorio Siempre Se Renueva Son Patologías Reincidentes Como siempre Digo Pero hay que Tratarlas Dice Nicolás Bellones Dice Consulta Que tabaco Recomiendan Para arrancar Porque es Controversial Y he visto Quienes Recomiendan Aromáticos Y quienes No Es por eso Mismo Que uno Queda mareado Un poco Dice Gracias Eso En un Consultorio Vendría siendo Como una gripe Como es una Pregunta Muy recurrente Exactamente Es un virus Que anda siempre Dando vuelta Un virus Estacional Exacto Eso es como Como Digo No sé Si ustedes Tienen niños Pequeños En casita Pero por ejemplo Es esa gripe Que le da Uno Y a todos Los niños Los Se enferman Porque siempre Es una duda Muy recurrente Y como dice Es controversial Y con toda Y con toda Razón Porque es muy Muy susceptible A A cada quien O sea En lo personal Yo nunca Yo siento Que eso ya Depende De lo que Uno quiere Ser Por ejemplo Yo la verdad Es que Nunca Decidí Digo Solamente Cierto tiempo Decidí Conocer El tabaco El virginias El barley El Perique El Altaquia Si uno Se quiere Como especializar O a lo mejor Viene del mundo De los puros El mundo De las catas O si ya quieres Algo más Especializado Considero Que si hay que Probar Pues cada uno A lo mejor Virginias por sí Solos Burleys Después mezclas Etcétera Pero la verdad Es que yo no soy Así Yo siempre He fumado Lo que me gusta Entonces yo Desde el inicio Probé los aromáticos Hice mis propias Mezclas horribles Después Los lataqueados Y es que Hasta eso Va evolucionando Va evolucionando Como todo Va madurando Yo digo Y al final de cuentas Uno En lo personal Yo regreso A lo básico A los virginias Siempre Siempre Termino regresando A los virginias Solitos Pero Ahora sí que ya Depende Depende Dependiendo De De lo que Quiere ser uno Exactamente Del gusto De cada uno Siempre Como decimos Hacer el paladar Cada uno Va probando Va viendo Y sí Para un principiante Tratar de no probar Quizás muchos Que tengan un Cavendish Muy excesivo Que caliente mucho La pipa Pero sobre todo Para el principiante Qué tipo de tabaco Probar Yo diría La técnica de fumado Que tiene que aprender El paciente Piperil Que recién comienza Fumar pausado No calentar mucho La pipa Todos esos tips Que son muy importantes Para evitar Bueno Lo que sería Una Una quemadura Una irritación De lengua O de mucosas Eso sería fundamental Evitarlo Siempre Y bueno Ahí de la También lo que yo Entiendo la pregunta De la controversia De los aromáticos Y los Digamos Los tabacos Puros Sin ningún Condimento De cereza Y de durazno Y de chocolate Es que Llegan a Irritar La lengua Para el principiante ¿No? Todos esos Agregados Que se le Que se le ponen Pero aquí Ahora sí que hay que Empezar a Como bien dice Omar Y el doctor Pipe A probar Los tabacos ¿No? Por ejemplo Si decimos Que es Los ideales Son los Lataqueados Pero si a uno No le gusta La lataquia Si lo marea Y todo Pues ya empezamos Mal Entonces el chiste Es que Probemos de todo Y ya vamos Haciéndonos Nuestro propio Cuiso De Este si me gustó Este no me gustó Este si la lengua Me la puso Muy irritada Este no Entonces Este Creo que Ahí está El punto ¿No? Probar Y ya tener Nuestro Así exactamente Queda la lengua A veces ¿No? Entonces Más que un Tabaco Para este Para los que inician Es Es probar todo Todo lo que nos caiga Todo lo que se nos antoje Si vemos Este La descripción De la mezcla Y se nos antoja Probarla Y ya sabemos Si nos va a gustar Si no Nos va a gustar Si nos Marió Si no nos marió ¿No? Por ejemplo A mí los A mí los virginias No me caen bien ¿No? Exacto Y es Es cierto O sea Hay personas Que por ejemplo Los virginias Los muy maduros A lo mejor Los marean El famoso El efecto Este N ¿No? La carga Nicodímica Bastante alta Algunos los marean Es habido de casos Que hasta les da Este Se les Se les eleva la presión Baga la presión Sí Sí Entonces Es Primero Lo que Lo que uno pueda Y si es cierto Y también Coincido Es probar Y también Lo que quiere ser Porque a lo mejor Digo A lo mejor Como uno Uno Como principiante Principiante En el mundo del tabaco A lo mejor Sí Probar Probar De todo Y a lo mejor Incluso hasta Acercarse a los compañeros Digo La ventaja De ahora Es que Este Ahora hay mucho Compañerismo En Facebook Las redes sociales Permite eso Antes Antes No se daba Claro Y por ejemplo Antes no se daba Ese tipo de cosas Ahora Ahora Sí se puede Incluso hasta En las mismas fumadas O se pueden compartir O se pueden intercambiar O a lo mejor ¿Sabes qué? Yo tengo Este 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 poquito No sé Veinte gramos Que Te los intercambio Por algún otro Y la gama De poder probar Otro tipo De tabacos Se amplía bastante Entonces Eso es muy práctico Para poder probar De todo Exactamente Sí Ahí entraron Unas consultas Doctor Marcelo Music Y después Emiliano Gato Que hace también Un tip Ahí Una Una recomendación A ver Deje ver A ver Marcelo Marcelo Music Quiero le leo yo Dice Buenas noches doctores El system De Peterson Es realmente Más beneficioso Para tener fumadas Más limpias Bueno Hay algunos Que son adeptos Les gusta El dry system De Peterson Igual que las boquillas Pelic Y hay otros que no Como siempre decimos Cada uno Se adapta O Disfruta De manera diferente Y ahí le dejo A Emiliano Nomás para Aclarar Por ejemplo El 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 dry system De Peterson No es nada más Que Trae como Un Un pocito ¿No? Más abajo Del Del tiro Para que ahí Se vaya Acumulando La humedad Y no nos haga El efecto De De popote En vaso Vacío ¿No? Cierto Entonces sí Ya no es muy problema Sí Este Sigue a funcionar Bastante bien Este Esa extensión De Bueno Este Posito Vamos a llamarla así ¿No? Anda Ahí está Exactamente Exacto Vendría Ser como una Una cámara Digamos Al lado del tiro Donde La finalidad Es que se acumule La humedad Ahí en la parte En la parte Inferior Este vendría a ser El tiro De la casoleta Y acá El dry system Para que se produzca La acumulación De la humedad De la fumada Eso es lo que vendría a ser Lo que hace referencia Aquí El paciente Y cuando Terminamos de fumar Y que ya está seca Sí limpiar muy bien ahí Para que no se Concentre ahí Y nos De un mal sabor La siguiente fumada Exactamente Exacto Sí, sí Ya lo dijeron todos La verdad es que Ya dependiendo De cada quien Hay que probarlo Para saber Si les funciona Pero En general Considero que Es una buena opción Sí Perfecto Y había una pregunta Había una recomendación De Emiliano Gatón Si usted la quiere leer Porque a mí se me cerró El Instagram Yo recomendaría Un aromático ligero Como el Original Choice De McBaren O una inglesa Ligera Como el Resbiterian Sí Muchos Muchos empezamos Con el Original Choice Yo el primer Tabaco De calidad Por así decirlo Fue el Original Choice Justamente Y es Muy bueno La verdad es que Es que hay que tomar En cuenta algo El También el paladar Evoluciona Entonces Es cierto Yo coincido Mucho Con Gustavo Porque si hay que probar Al principio Yo el Original Choice Yo dije No Hay otro De la línea De McBaren O antes Se llamaba Cube El Cube Venía en una latita Bien bonita A color Este Había una de los dos Tanto el Cube O el Plateado Y cuando yo probé El Plateado Se me hizo una maravilla O sea Yo con este tabaco Tengo para toda la vida Y Lo dejé de fumar Porque conocí Los Lataqueados Y me gustaron mucho Y cuando lo volví a probar Ya no fue lo mismo Entonces Evoluciona Al día de hoy Ya ni siquiera Los Lataqueados Los disfruto mucho O sea Si me gustan Los disfruto Pero en lo personal Los Virginias puros Me gustan mucho más Pero este Pero es que Evoluciona Este El paladar evoluciona Y hay que probar De todos Y lo más interesante Es que Hay de donde probar Hay mucha gama De tabacos Hay muchas marcas Al día de hoy O sea Nos cansaríamos De nombrar La casa de tabacos Que hay Y la variedad Entonces Creo que estamos En buenos tiempos Sí justamente Esa latita Esa latita Este Plateada Ajá Cuando la probé Yo dije Es una maravilla Es el tabaco Con el cual Yo voy a estar Toda la vida Y cuando lo volví a probar Se me hizo muy dulce No Ya no lo No lo toleré mucho La verdad Pero sí Se me quedó Esa Este Ya en el recuerdo Esa Esa latita Y el sabor Del cue Sí Es que Venía Era una cajita Que uno la abría Y venía En un paquetito Metálico Ándale Ajá Sí, sí, sí Entonces O sea Esa latita cuadrada Hay que abrirla Y estaba el sobrecito Lo abrí Lo vacía Vacía Exactamente Y aparte El corte Era en cubitos Ajá Por eso se llamaba Cub Porque era el corte En cubitos Así es Y que quema Quema muy bien Ese corte Es muy Muy bueno Sí Sí Yo también Aquí El original choice Son buenos tabacos Sí Aparte son Tabacos nobles Como bien lo han mencionado Y Sobre todo Yo hago hincapié en esto La técnica de fumada El que recién comienza Fumar lento Fumar pausado No calentar la pipa No desesperarse Si la pipa se apaga Porque la pipa Se puede apagar Por múltiples causas Porque el tabaco Está muy húmedo O porque no la hemos armado bien Todo eso se va adquiriendo Con la experiencia Y la sucesiva fumada Ahí está mostrando El doctor tabaco El original choice De McBaren Y es también Lo que hablamos De estos McBaren De que se caracterizan Por Que el pouch Es de cartón Y Trae 40 gramos De De tabaco Exacto 50 Este Tradicionales Sí Exacto Tradicionales Sí 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 Me acuerdo muy bien De ese post De cartón corrugado Sí Tuvo Varias presentaciones El original choice Realmente Y es un tabaco Que se sigue fabricando Y muy aceptado Por todos Los Pineros Ajá Una pregunta Para el doctor Omar Arturo Garibay Dígame Llega un paciente A tu taller Y te dice Yo creo que se pueden Dar muchas Muchas posibilidades Acá Te dice Yo quiero esta pipa Igual Y te muestro Un jade Vos le haces un esbozo No sos de copiar Las pipas Yo sé Vos le pones siempre Tu impronta personal Pero ¿Cómo llega la mayoría De los piperos A pedirte una pipa? Híjole Yo creo que Son de los dos Es que Este Yo normalmente Hago pipas Para Que son De mi gusto O sea Yo hago Las pipas Y espero Que se vendan En la mayoría De los casos Pero cuando son Pedidos Este Cuando son pedidos Normalmente Incluso Yo le Yo le pido A la persona Una imagen De referencia De la De la pipa Que quiere ¿Por qué? Porque a lo mejor Ellos tienen Una idea De la pipa Que Digo Y la verdad Es que lo entiendo Porque yo también En su caso Quisiera tener La pipa De mis sueños Yo quisiera tener La pipa Que me gustó Y a lo mejor Que cuesta No sé Este Este De mil Ocho mil pesos Unos Que serán Quinientos dólares Y a lo mejor No estamos en las condiciones Y ahí es donde A lo mejor Me pueden decir ¿Sabes qué? Pues yo quiero Una tal Como Este Este shape Esta forma Pero la verdad Es que Muchas de las veces Me llegan a pedir Este Me llegan a aceptar Las sugerencias Que yo les puedo hacer O que realmente Yo quiero Poner en algunas De las pipas Este Ahorita No Casi siempre Me piden Me piden Una pipa Base Y me dan Oportunidad De ponerle Mi toque Pero la verdad Y ahí creo Y ahí creo Que es donde Está Lo que uno Va a buscar Cuando busca Un artesano Tener la impronta De ese artesano La personalidad De él Plasmada En una pipa Es algo Es algo único Y particular Que no se va A repetir Claro Si totalmente Cuando yo hago Una pipa Es muy difícil Que la vuelva A repetir Exactamente Igual Y este Y afortunadamente La mayoría De los amigos Que me piden Una pipa La mayoría Me dan Oportunidad De hacer De hacer Este O de experimentar O de cambiar La forma O de ponerle Algo Entonces Creo que no He tenido Ningún problema Con eso La verdad Es de mucha Suerte Llegó el paciente Encargó Su pipa Con el hermoso Con Lo que él Más o menos Pretende Tener Garibay Obviamente Le da su Impronta Le da su Terminación ¿En cuánto Tiempo Podría decirse Que un proyecto Queda plasmado? Por lo regular Yo siempre doy El tiempo De una semana Digo Ahorita Que estoy Trabajando Dedicándole El 100% A esto Doy una semana Más o menos De tiempo De entrega Aunque En algunas Excepciones Este Me llega a tardar Un poquito más Pero Definitivamente Me tienen Que pedir Algo Bastante Especial Para poder Tardarme Por así Decirlo Por ejemplo Esta que Les comentaba Justamente Esta pipa De morta Esta la repetí Muchas veces La repetí Dos veces Porque Las primeras Dos Resultaron Con un error Bastante fuerte Que no Pude entregarlas Así Y Como Pues no me gusta Decir la palabra Pero a lo mejor Como artesano Si hay veces Que el fracaso Nos pega Bastante Tal que Cuando yo Arruiné Los dos bloques De brezo Si le pedí A mi amigo Si le dije Que sabes que Ya me equivoqué Dos veces Estoy estresado Lo voy a volver A intentar Y voy a volver A hacer Este Un error Entonces Aguántame tantito Aguántame un tiempo Más Para poder Hacer la pipa Y afortunadamente Es un muy buen amigo Que me Que me Que me Encargó esta pipa Y me dijo Si lo que tu digas Entonces Ahorita ya la terminé Después de casi un mes Pero por ese Por ese Por ese tema Pero la verdad Es que una pipa Convencional De este tipo A lo mejor De esta A lo mejor Tiene una tipo Canadien Regular No me tardó Más de una Una semana Dos a lo mucho Y exagerando Relativamente rápido O sea No No demoracen Hacer tu entrega Que eso por ahí Algún paciente Piperil Es un poco ansioso Pero tiene que Pero con lo regular No la verdad Es que no Yo si he tenido Bastante Este Los clientes Los amigos Que me piden una pipa La verdad Es que han sido Muy nobles Conmigo siempre Perfecto Doctor Tobacco Ahí tenemos Dos preguntas Que hace Miguel Olvera Castel Si quiere usted Entrarle A ese paciente Al doctor Garibay Le pregunta Que cuál es Tu pipa Favorita Para hacer Y cuál es El shape Que te gusta Más Híjole Híjole A mí El shape Que me gusta Más Este Siempre es La pipa Biliar Lo que es La pipa Biliar Y sus derivados Por ejemplo Esta Biliar A lo mejor Una Canadian Yo siempre digo Que estoy orgulloso De mi Shape Biliar Porque A pesar De que Es una De que Puede ser Una pipa Sencilla La verdad Es que Tiene Bastantes Bastantes Dificultades Para poder Hacerla De una manera Aceptable Digo Por ejemplo Esta curvatura De aquí No es Totalmente Derecha Esta curva Esta línea De acá No es Paralela A esta Incluso Esta A ver si Se alcanza A percibir Esta pequeña Curvita Que se hace Aquí Tiene Entonces A mí Me costó Bastante Bastante Trabajo Hacer esta Forma Biliar Y la verdad Es que Yo si estoy Orgulloso De esta forma Y es bien Complicado Debe de estar Simétrica Debe de ser Cómoda Entonces En lo personal El shape Biliar Es mi favorito Este Pero realmente Cualquier Cualquier Forma Que Me puedan pedir La Creo que se me puede La Puedo hacer Creo Pero en lo personal La pipa La que más me gusta Es la Biliar La Biliar Y ahí agrego Una pregunta yo ¿Y cuál es el shape Que más te cuesta O que más te costó Agarrarle La mano? Híjole El bulldog El bulldog La rodeza Siempre me costó Mucho trabajo Por lo mismo De esta De esta De esta Conicidad Aquí Es bien Ahorita Ya no No me No me cuesta Mucho hacerlo Pero obviamente No es De la calidad De una Pipa De alta Gama Pues o sea Tiene sus Curvaturas Pero la verdad Es que yo estoy Muy contento Porque Como les repito Yo no ocupo Tornos Entonces Si me quedan Considero que me quedan Bastante aceptables Están Cuadradas Entonces Creo que si Ahora ya Ya les tomé Ya les tomé El cariño Pero en el principio Si me costó Bastante Recuerdo que Igual que la Que esta pipa De muerta Al principio Si desperdició Unos dos Tres bloques Porque Porque si me costó Un poquito Más de trabajo Perfecto Una pregunta Técnica Este El grosor De tu De tu Tornillo Tu tienes Una medida Específica O según Cuando se vaya Dando El bloque O Ajá El diámetro Del tornillo Ajá Ajá Bueno El grosor De la pared Ah Ya de aquí Ajá Este Por lo Regul Híjole Es que Es bien complicado Lo que pasa Que Yo 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 siempre Hago pipas Que en la mano Sientas que Estás agarrando Una pipa Me ha tocado Ver pipas Muy pequeñitas Que tienen Las paredes Muy delgadas Entonces Yo siento Que Yo creo Que una pipa Deberías de tenerla En la mano Para que sientas Que estás agarrando Algo Entonces Resulta que Cuando quiero Hacer una pipa Usualmente Son pipas Un poquito Más Grandes De lo Normal Entonces Resultan Con una pared Que Yo considero Que aguantan El calor Suficiente Para que Una persona Tanto Una persona Con experiencia Tenga una pipa Ligera Y cómoda Pero que Al mismo Vez Una persona Que inicie Tenga La pared Suficiente Para aguantar A lo mejor Una Que la temperatura Se eleve O algo similar Normalmente Yo siempre Las dejo Por debajo De un centímetro Pero regular Están entre Siete milímetros Seis milímetros Aproximadamente Pero La verdad Es que Nunca he tenido Una pipa Que se Que se queme O algo similar ¿No? Si he conocido De artesanos Que le dejan Una Una Este Una pared Un poquito Más gruesa Considero Que ya va En cuestión De gustos Pero en lo personal Me gustan más Las pipas Un poquito Más ligeras Pero que aguanten Aparte Tienen que ser Digamos Un poco También La estética Y la Y la ingeniería Van de la mano ¿No? Porque no es cuestión De hacer algo muy Y cambie La ingeniería Y Y todo lo que ya Venís hablando Omar Que sea Cómoda Que sea Fumable Que sea Práctica Para estar En boca Como para estar En mano Todo eso Si Es todo Un confluente Que tiene que tener La pipa No es cuestión De poner Y hacer Y terminar La pipa Digamos Como si fuera De fábrica Si Claro Si Trato Siempre De En todas las pipas Que hago Como mediar Esa Esa Parte Por ejemplo A pesar de que Esa es una pipa Pequeña Tiene una Una pared Que no es Con si No es tan gruesa Pero Sigue siendo Ligera Sigue siendo Cómoda Se sigue sintiendo Que tienes Una pipa En la mano Y al final De cuentas Una Una persona Que Inicia En el mundo De la pipa Si se le llega A calentar O algo similar La soporta Sin problemas Perfecto Así es Ahí quedó Otra pregunta Pregunta Doctor Tabaco Del mismo Cofrade Que decía ¿Y qué tipo De madera Te gusta Trabajar más En una pipa? Híjole A mí me gusta Mucho Trabajar La pipa La perdón El brezo Donde es el brezo Italiano Creo que es Mi favorito Es muy poroso Es muy bonito Toma bien Los tintes Y es Para trabajarla Es muy Es muy bueno Porque por ejemplo El olivo Es un poquito Más duro Para trabajarlo Y la morta Es muy caprichosa Se raja Con facilidad Se despostilla Hay que Tiene su orientación Para poder Desbastarla Y el brezo Es bastante Cómodo Para trabajar Para hacer Formas Y también Para desbastarlo En general El brezo Es muy Para mí Mi mejor opción Y hablando De materiales Omar ¿Preferís hacer Pipas lisas Pipas arenadas Rusticadas O ya depende Del gusto Del paciente Como lo solicite No, no Yo creo Que ahí sí Me gusta hacer De las dos El resultado final Sí me gusta Hacerlo De los dos Pero una pipa Lisa Híjole Sí toma Bastante tiempo De estar Lijando Y lijando Y lijando Sí, la verdad Es que el resultado A mí De las dos Maneras Me gusta mucho Pero Es que no Sí, no No podría decidir La verdad Entre hacer Una pipa Arenada O una pipa Lisa Rusticada Rusticados Casi no Casi no Hago Porque No sé Nunca los Nunca los Practiqué Y como Se oculta Totalmente La beta De la De la Madera Pues no 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 me gusta Eso Yo prefiero En muchos En muchos casos Que a pesar De que la madera Tenga Tenga Imperfecciones Pero se alcance A notar Su 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 belleza Cubetas Digo Les repito Esta pipa No es Es una pipa Que todavía No está Terminada Realmente Nada más Está Arenada Y ya tiene La boquilla Montada Pero Todavía le falta Su pulido Curarla Entonces Este Sí Yo prefiero Que a pesar De que tenga Este tipo De imperfecciones Se llegue A notar La beta Y aquí Ese es un Muy buen Ejemplo Porque aquí Tiene Imperfecciones Que no Que no No las vas A cubrir Exacto Que no se cubren Pero Que no se compromete El La 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 fumada Ni no se compromete La pipa en sí Entonces A pesar de que tiene Esas imperfecciones Yo las suelo dejar A mí me gustan más Porque Fíjate Esta tiene Un 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 Pues Desafortunadamente Ahí se nos coló Un granito de arena O algo similar Pero realmente Es un brezo bonito Entonces yo prefiero Que quede así Aparte de que Estás diciendo Que preferís Que queden así ¿Sueles taparlo Con algún tipo De material O alguna masilla Alguna mezcla De 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 brezo Con 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 pegamento O algo No Yo Yo No Solamente Eh He dejado Una pipa He tapado La tapado Así Pero Esa al final De cuentas Este Me la quedé Pero Por lo regular No Como Es que Bueno Repito Como no 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 comprometen La La salud De la pipa Claro Entonces Yo suelo dejarlas Así Con toda la Imperfección Y es que Al final de cuentas Es algo natural Es algo que viene De la tierra Y no lo podemos No lo podemos Controlar Aún sigue siendo La pipa Bastante Tiene bastante Bonita beta Pero las Imperfecciones Yo las dejo así Ahí dice Emiliano Gato Dice Arturo Dejala natural Está bellísimo El contraste Con la boquilla azul Si Se ve bastante Bonita Yo estoy Realmente estoy Pensando En dejarla natural O a lo mejor Darle un leve Entintado en naranja Pero Yo creo que Eso es lo que voy a hacer Hoy por la noche Digo La ventaja De ahorita Dedicarme a esto Es que pues Justamente Tenemos un poquito Más de tiempo Para trabajar Para pensarlas Entonces Si nos Este A ver Que resulta El que quiere Una pipa De Arturo Garibay ¿Cómo te contacta Arturo? Me ganó la pregunta Doctor Me la dictó Skeletor Skeletor Sí Normalmente Pues yo estoy Estoy subiendo Las pipas Que Que hago Por ejemplo Estas pipas Esta pipa Ahorita La Yo creo que El día de mañana La voy a subir Hay pipas Que hago Que salen De mi gusto Para poderlas Para quien Comparta mi gusto El gusto Conmigo O Pues En redes sociales Me pueden contactar Si tienen alguna Alguna forma Específica Si quieren Alguna pipa En particular Con todo gusto Se la podemos hacer En las redes sociales Este Literalmente Con mi nombre Me encuentran No hay No hay ningún problema Perfecto Ay me preguntan Ahí en la página De Facebook Van a encontrar Muchas fotos Muchísimas creaciones De Arturo Garibay Así que Los invitamos A todos Los pacientes Piperiles Que quieran Navegar Por su página De Facebook También por su Instagram Como bien Dijo aquí El doctor Pipe Maiker Omar Arturo Garibay Ahí lo encuentran En las redes sociales Si en redes sociales Ahorita ya Este En mi página De Facebook Incluso hasta ahí Ya puse mi número De teléfono Para que me puedan Contactar Aquí mismo En Instagram Este Y Y ya Me parece La verdad Es que no soy Muy Muy aficionado A hacer Tik Toks Ni nada Por el estilo Entonces De momento En Instagram Y en Facebook Con todos Las web Pueden contactar Bueno Oye Por ejemplo Tú estás aquí En México Pero si el doctor Pipe Quiere una pipa Se la mandas Hasta Hasta Argentina O Sí 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 Hemos enviado A Argentina Sí Hemos enviado A Argentina Ya Sí se puede hacer Aunque Es cierto Hay algún Tema De este Al menos Con correos De México Hay algún Tema De Con el envío Pero con DHL Sí se pueden enviar Me parece Aunque Sí suma un poquito Más el precio Por el envío Pero sí llegan He enviado He tenido la fortuna De enviar A Argentina A Chile Hice bastantes envíos A A Estados Unidos En Canadá Sí He tenido la suerte De enviar A otros A otros lugares Y en México Obviamente También te tienen Ahí A la vuelta De la esquina Como se dice Así que Sí Aprovecho Cofra De mexicanos Sí Sí En México Sí he mandado A bastantes Bastantes lugares Sí ya tenemos Este Por ahí Algunos clientes Que ya tienen Bastante pipas Mías Y Pero pues Cuando gusten A cualquier lado Las podemos mandar Si no Buscamos Cómo enviárselas Ahí dice Emiliano Gato Que con DHL Me llegaron pipas Desde México Así que Ese correo Parece que funciona Bastante bien Sí Sí se puede Una pregunta Con respecto Al brezo ¿Hay crisis De brezo O Porque de repente Se dice Que ya Hay poca Producción Y que los brezos Que se consiguen Son brezos Jóvenes Y que no sirven Mucho Que ya no tienen Por lo menos 30 años Ahí Secándose ¿Cuál es La situación Del brezo En el mundo? Pues fíjate Que ahorita No me he topado Con algún tipo De desabasto Por así decirlo Pero el brezo Que actualmente Se maneja Es un brezo Joven Lo que pasa Que de algún Tiempo Para acá Creo Que Mucha gente Ha experimentado El hecho De hacer pipas Y les ha funcionado Y el consumo Del brezo Se ha aumentado Pero en lo personal Noto que no hay Como un desabasto O algo similar Aunque me imagino Que debe de tener Ahora su cuidado Pero Pero Al menos No Yo no he tenido Ningún tipo De problema Con el tema Del brezo Digo Afortunadamente Hay varios lugares Digo Están en la misma Zona Del Mediterráneo Pero está La zona De Grecia Está la zona De Italia Que son mis favoritos Está la zona De este De España También Entonces Creo que No tenemos Ningún Ningún problema Con ese tipo Perfecto Y Miguel Olvera Miguel Olvera Dice que Que en ¿Cuál metro Entregas? No Es que Pues en la ciudad De México En cualquier lugar Puedo entregar Y O si no Se la semeamos Por paquetería No hay ningún problema Pero sí Este Yo en realidad Estoy en el estado De México Estoy en Huixquilucan Pero de aquí Hasta la ciudad De México Es que Una hora y media A lo mucho No hay ningún problema Con el Te haces un viaje Y tú tomas un café Y entregas la pipa Ahí En el cofre Sí Para que vaya Hay unos tacos Alpator En Querétaro Ahí con el Doctor Tobacco Ah sí Pues sí Digo bueno Está Omar En Huixquilucan A Querétaro Pues no es tanto Ya La distancia Sí no Está más corto Que será Como unas Dos horas Sí Más o menos Sí Más o menos Ajá Sí No 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 Es que Aparte Son dos horas Porque Se tiene que agarrar Una carreterita Nomás de un carril De ida Y otro de De venida Entonces Eso lo Lo hace lento ¿No? Claro Sí Pero realmente No es mucha distancia Ajá Con respecto al brezo Arturo Compras el brezo En mimo Creo que es Tu predilecto Exacto Sí Por lo regular Yo ocupo Brezo de mimo El El brezo italiano Les comentaba Es como Considero que es Más poroso Es más blanco Toma mejor El quinte Este Para mí Es mi favorito La verdad ¿Alguna vez probaste Hacer con cepiolita Alguna pipa Omar? ¿Mande? ¿Alguna vez probaste O tuviste la experiencia De hacer una pipa De cepiolita De espuma de mar? No Fíjate que No Lo que pasa Que el El problema Con la espuma de mar Es que hay que dar Un tratamiento especial Claro Sí Hay Tiene que tener Un tratamiento especial Aparte de la forma Es un baño Si no mal estoy Es un baño De cera Algo similar Y la verdad Es que por el desconocimiento No lo he intentado ¿No te han pedido Digamos ese tipo de material? Sí No No lo he intentado La verdad Perfecto Y Una pregunta Que tengo acá Notada Y que podrías tener O no Alguna respuesta No sé ¿Algún desafío pendiente De Arturo Garibay? Híjole Es que no Fíjate que no A lo mejor El desafío Que tengo pendiente Es aprender A utilizar el torno Porque He hecho unas La verdad es que He hecho unas pipas Que ni siquiera Yo me imaginaba Que podía hacerlas Cuando Digo Desafortunadamente Ahorita no las tengo Pero hay algún Shape De un artesano Que se llama Cermak Si no mal De Si no mal estoy Es Es checoslovaco Y él Hace una Hace una pipa Como de este tipo Pero es Más aplastado Y el caño Es más Es más ancho Entonces En lugar de tener Cuatro Cuatro lados Que es un diamante Cuadrado Acá No Acá tenemos Una Como un rombo Pero aparte En los lados Tiene un Panelados Entonces Es una forma Bien Bien particular Este Son formas Que a lo mejor Si les tenía miedo Como el bulldog Pero Ya con el paso Del tiempo Digo Pues bueno Si antes Lo pude hacer A lo mejor Ahorita ya lo Me sale un poquito Mejor O a lo mejor Igual no me sale Como si lo hiciera En un torno Pero al menos El miedo Ya no lo tengo Pero Ah exacto Justo Ya ahorita He hecho Algunas formas Esa forma Por ejemplo Especial Con el cuerno De venado Anteriormente Me pudo haber Sacado A lo mejor Miedo Para hacerlo Y ahorita Como ya lo Intenté Dije Bueno Pues ya Ya no hay Ya Que más puede salir Pero Por ejemplo Pero ahorita Usar el torno Yo creo que Si sería el desafío Que tengo pendiente Y obviamente Mejorar las calidades Mejorar los diseños Proporciones Si hay mucho Todavía que aprender Hay muchas Muchas fotos Acá en la página De Arturo Garibay Que yo invito A los cófrades A navegar Por ella ¿No? Porque realmente Hay pipas Hay shape Que uno dice No ¿Cómo puede ser Que trabaje Y que logre Esas terminaciones Sin un torno? Pero bueno Ahí donde vemos La habilidad La destreza La maestría De Arturo Garibay Al realizar Realmente Obras de arte Que Algún paciente Piperil Va a disfrutar Seguramente Si Yo creo que Ahorita El desafío Es seguir Mejorando La calidad Que es un desafío Muchísimo Más grande Conforme a formas Creo que no tengo Problema Pero Si mejorar La calidad Es un punto Muy importante A mejorar Ahorita Mire Toda esa belleza Doctor Tobacco Que estamos pasando Por acá Por la parte De Arturo Y con caña De De bambú También Ahí hay varias Acá Mire Ajá Sí Con bambú También es Uno de mis Formas favoritas Yo creo que Lo que a mí me gusta Trabajar mucho Es hacer Ese tipo De De adornos Por ejemplo Este Esos adornitos De De cuerno Me gusta Mucho Me gusta Mucho Hacerlos Los de bambú Por ejemplo Digo Esta pipa En particular Fue una pipa Que En el caño Se me Se me Rompió Y tuve Que Para no Darla por Perdida Que la verdad Es que ya La había dado Por perdida Lo tuve Que Salvar Digo Este Digo Desafortunadamente No tengo Cuerno Pero ahorita Le puse Por ejemplo Una extensión De bonita Con una Boquilla De cumberland Entonces Ese tipo De insertos A mi me gusta Mucho Trabajarlos Por ejemplo Este anillo De plata Que a lo mejor Si se me complican Por el torno Pero Creo que De manera Manual He logrado Una Una buena Este Una buena Buen resultado Para que tenga Una Una exactitud Aceptable Entonces Pues Ese tipo De adornos Creo que son Los que si Me han funcionado Ve por ejemplo Aquí tengo otra De De cuerno Entonces Son Esos son Los detallitos Que creo Que si Si me Me gustan De este Tipo De pipas Que hago Ahora También Emiliano Gato Te pregunta De la piedra Pómez Ah Si Si Fíjate Que si Antes Solamente La he hecho Una vez Este Y las dejé De hacer Por berrinche La verdad Porque Cuando recién Inicié Cuando Cuando recién Inicié Y es que Volvemos Al punto No tenía Obviamente Breso No tenía No tenía Herramienta No tenía Material Entonces Las primeras pipas Que hice Fueron de madera De lo que cayera Este En ese caso Hice una De piedra Pómez Y en la piedra Pómez Este Tiene que tener Su tratamiento Porque como Es muy poroso No 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 es nada más Hacerla Y ya Tiene que tener Un tratamiento Exterior E interior También Pero yo La dejé De hacer Porque Haz de cuenta No sé Tenía una pipa De este tipo ¿No? Y ya cuando La hice Se me rajó De aquí Entonces Este cachito Se me partió La volví a hacer El tiro Y le puse Un anillito De plata De otra pipa Pues se me volvió A romper Dije No ya Ya con eso Ya no vuelvo A hacer más Otra pipa Y esa pipa La verdad es que Creo se quedó En mi caso De chilpancingo Algo así Que fue la última Vez que hice Una pipa De piedra Creo que fue la primera Y la última vez Porque ya no las he vuelto A hacer Y es que como Es el mismo tiempo Es el mismo tiempo Que yo destino Para hacer una pipa De ese tipo A una pipa De brezo Pues Mejor hago una De brezo La verdad Es un material Más noble Más Más pedido También No es el brezo Obviamente Si 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 Otra pregunta ¿Hay algo En el consultorio Que haya quedado Ahí Con el doctor Tabaco Creo que no No Ahí Miguel Olvera Felicita al doctor Garibay Muchas gracias Miguel Bueno Ahí dice Este Tramontana Diego Que el problema Del brezo Es que Hay que irlo A buscarlo Si Digo Desafortunadamente No No es la variedad Específica De las condiciones Para que crezca Un brezo En México Adecuado Para poder Hacer pipas Pero Pero si Hay que Traerlo De De otros Lados De De Italia Por lo regular ¿Tenés Una buena Reserva De brezo Arturo O vas pidiendo Por lote? Voy pidiendo Por lote Digo Más o menos Por lo regular Siempre Ahorita Ya trato De tener Entre unos 10 Y 15 Bloques Pero si Voy pidiendo Continuamente Porque Este Quiero o no Ya ahorita Que me estoy Dedicando a esto Si se consume Más Brezo De lo normal Entonces hay que Voy a hacer Lo posible Por ir Pidiendo Más Recurriente Todavía ¿Y qué tiene Más salida? ¿Pedís más Bauchón O plateo O O surtiditos? ¿Perdón? ¿Pedís Surtido El bloque De brezo O pedís Exclusivamente Plateado O Bauchón O qué parte De brezo Trabajas más? Si No No Yo los pido Los pido Surtidos La verdad Es que Yo trato De sacar Este Pipas De los De ambas Calidades Y ahora Si dependiendo De la persona Que quiera La pipa Es como Los vamos Trabajando Pero En lo personal Yo suelo Pedir De los dos Tanto De Bauchón Como De Platón Perfecto Ahí Dice Al doctor Garibay Y creo Que ya Ministré El mundo Del tabaco Con tan Buena Plática Y buenas Recomendaciones Dice Daniel Montoya Muchas Gracias Daniel Muchas Gracias ¿Qué tiempo Arturo En este Maravilloso Mundo De la pipa Haciendo ya Digamos Pipas Para el mundo Híjole Llevo Desde que Empecé A hacer Mi primera Pipa Llevo Como Unos Trece Años Desde El 2010 Llevo Haciendo Pipas Este Y ya Un poquito Más Especializado Como unos La primer Pipa Que hice Para vender Yo creo Que la hice Como hace Unos Siete Ocho Años Lo que pasa Que antes Durante Todos Estos Años No le había Dedicado El tiempo Que le dedico A ahorita Y tampoco Tenía la experiencia Entonces Mucho tiempo Me la pasé Este Haciendo Pipas De vez en cuando Experimentando Con pequeñas Cosas Pero Desde que Inicie a ser La primera Pipas Llevo Como unos Doce Trece Años Y que le dedico Con mayor Profesionalismo Por así Decirlo Ya creo Como unos Que serán Cinco Seis Años Más o Menos Y que ya Me estoy Dedicando Más A ello Como desde Hace unos Cuatro Cuatro Sí Como unos Cuatro Años Hace Como cuatro Años Tuve Un año Que me Dedico De cien Por ciento A lo De las Pipas Después Tuve Un trabajo Y ahorita Una vez más Me estoy Dedicando Al cien Por ciento En ello En el periodo De pandemia Que siempre Hablamos Que ya Estaba saliendo Podríamos Decir Afectó Mucho El tema De la De la Venta De pipas O no Perdóneme El tiempo El tiempo El tiempo de pandemia Que hemos Sufrido Tanto En todo En todas Las profesiones Y todo ¿Cómo Afectó El tiempo De pandemia Si ya Se está Logrando Ya una Normalidad Por así Decirlo Si no Ya ahorita Ya Ya es Más Normal En Justamente En el tiempo De pandemia Fue cuando Yo empecé A trabajar Con lo De las Pipas Entonces De ese Tiempo Ahorita Ya Este Ya se ha Normalizado Ya Ya es Pues ya Casi Casi Está Normal Ahorita Así es Perfecto Doctor Tabaco Tiene alguna Pregunta En el consultorio Creo que ya Está Muy bien Diagnosticado Se quedó Mudo Doctor Tabaco Un problema Con cuerdas Vocales ¿Qué le pasa? Si 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 Más bien Un comentario De Daniel ¿Dónde está? Daniel Montoya Que dice Saludos Al doctor Garibay Y creo que ya Me iniciaré En el mundo Del tabaco Con tan buena Plática Y buenas Recomendaciones Ese ya fue Leído Doctor Tabaco Le anda Fallando Ahí El Jarabito No llevo Media botella De jarabito ¿Por qué Me dice Eso? Debe estar Vencido Más bien Hay una Pregunta Que dice No Había Una De las Primeras Pero no No Ya está Durmiendo Ese paciente Doctor Tabaco Ya fue Ya pasó Por Por quirófano Bueno Este Damián Dice Espero que No lo hayan Leído Gracias por La información Y diagnóstico Es un excelente Programa Gracias Eso no lo hemos Leído Exactamente Arturo ¿Estás Solamente Trabajando Vos En el taller Tuyo ¿O tenés algún Ayudante Algún Aprendiz O solamente Tus manos Maestras Tocan los Bresos Si No 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 Para nada Ahorita Yo estoy Trabajando Solo Aprendiz Yo creo que Mi hija De De Siete De ocho Años Va a ser Mi aprendiz O Mi ayudante Pero Pero De momento Yo trabajo Totalmente Totalmente Solo No Imagínate A menos Conmigo puedo Muy bien Y también Los atacadores Que eso Lo entregase Con cada una De las pipas O eso Por aparte No Bien Que los atacadores Son Aparte Yo suelo Hacer Este Atacadores También Los trato Hacer De diferentes Maneras Le pongo Insertos De acrílico Le pongo Breso Entonces Trato Hacerlos Diferentes Totalmente Diferentes A lo Convencional Este Pero No 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 De Y atacadores Justamente Ahorita No he hecho Pero Estoy Por Por hacer También En estos Días Yo creo Perfecto No Estabas Viendo Acá Algunas De tus De tus Pipas En la Página Estoy Revisando Pasando Revista Como quien Dice Y Realmente Son Creaciones Que No Tienen Que Desearle A Cualquier Otro Artesano Ni A cualquier Pipa Digamos De Marca Acá Estaba Habiendo Algunos Atacadores Con Algunas Pipas Muy Bonitos Por Cierto Si Muchas Gracias Amigo Si Hay Veces Hay Veces Que Este Últimamente No No Pasado Pero Hay Personas Que Me Piden Alguna Forma En Particular Con Colores Por ejemplo Ese Que No Puedes Decir Deje Atacador Es Que Esa Línea De Atacadores Según Yo De Apisonadores Las hice Este Los hice Pensando En un Realmente Resultó Fue Algo Chistoso Porque En ese Tiempo Yo Estuve En Contacto Con Un Amigo Cuchillero Y Compré Un lote De Acrílico Donde Tenía Bastante Acrílico Color Gris Y En aquel Entonces La verdad Es que Yo Dije Yo Para Que Quiero Un Acrílico Gris Porque Pues No Me Visualizaba Haciendo Una Pipa Con Una Boquilla Gris Entonces Lo Tuve Un Buen Rato Ahí Y Ya Después Cuando Conocí Este Amigo Cuchillero Me Pidió Una Pipa Y Dije Como Un Buen Detalle Pues Le Voy A Hacer Una 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 Apisonadora En Forma De Cuchillo Entonces Fue De Ahí Que Lo Hice Pero Ya Después Cuando Estuve Haciendo Uno Me Gusto Mucho La Idea Y Hice Una Serie Como De Diez Entonces En En Esas Cuando Hice Esa Serie De Diez Apisonadores Algunos Compañeros Algunos Me La Pidieron Para Vender Y Se Los Vendí Directamente Pero También A Otros Que Ya Eran Que Ya No Han Comprado Tipas Les Mandé Uno De Regalito O Así Pero Por Lo Regular Me Los Me Los Pidieron Así Para Vender Muchos De Ellos Y Esos En Particular Tienen Breso Tienen Latón Un Un Eje De Latón Que Nos Sirvió También Para Punzón Y También Tienen Acrílico Tienen Acrílico Madera Y Latón Por Lo Regular Los Hago De Esa Manera Esto Que Tú Estás Viendo También Los Is Así La Base Es De Latón Tiene Un Alma De Latón También Un Alma Para Que Todo Quede Bien Pegado Y Tiene Breso Y Tiene Acrílico Son Muy Bonitos Esos La Verdad Ahí lo Estamos Viendo También A Otro Apisonador Por Ahí hubo Un Muy Raro Que Un Muy Buen Amigo Me Pidió Una Pipa Con Cuerno Con Venado Y Yo Le Dije Bueno Yo No Tengo Hasta De Venado Me Dijo No Te Preocupes Yo Te La Mando Entonces Él Me Mandó El Hasta Y De Ahí Salió El Incerto Para La Boquilla Y También Salió Un Incerto Para Un Apisonador Que En El Pedacito De Cuerno Entonces Está Muy Muy Bonito La Ver Ver Una Y Otra Pipa En Tu Página No Cansan A la Vista Del Pipero Al Contrario Dan Ganas De De Tener Las Manos Y Seguramente La La Fumada Que No Entrega Que Es Al Final Lo Que Uno Más Disfruta De Una Pipa Aparte De Su Terminación De Su Arquitectura Y Todo Eso Sentir Que Arturo Garibay Fuma Y Fuma Bien Creo Que Es Un Logro Realmente Maravilloso Que Confluya Todo Eso En Una Pipa La Arquitectura El Material La Ingeniería Y Por Sobre Todo La Fumada Después Que Le Otorgue A Todo Pipero Que Aquí Una Pipa De Arturo Garibay Se Sienta Satisfecho Si La Ver Es Que Digo He Me Me Parece La Suerte De Poder Cumplir Con La Expectativa De Las Personas Que Me Piden Una Pipa Y Por Lo Regular La Mayor Parte De Las Personas Trato De Preguntarles Que Tal Te Fumó Que Este Que No Te Gustó A Lo Mejor Para Poder Ir Subiendo La Calidad Y No Cometer No Volver A Cometer Los Mismos Errores Que Pude Haber Cometido En La Pipa Que Le Mandé Por Ejemplo Este Todas Las Pipas Que Yo Hago Siempre Tienen La Misma Garantía De Que Si Son Mis Pipas Siempre Las Visualizo Para Ser Hasta Que Se Quemó Entonces No Hay Problema Tú Háblame Y Te La Cambio Porque Para Eso Son Mientras Han Fumadas Pues Está Bien Entonces Hasta La Fecha Creo Que Han Cumplido La Expectativa Ninguna Pipa Se Me Una Pipa Garibay Con Tabaco De My Roch Estoy usando el pibe Bueno Quizás Se pueda Concretar Doctor Tabaco No sé Si Tiene Alguna Otra Pregunta Para El Doctor Pipe Me Don Arturo Que Nos Tenemos Acá A Mano Si Arturo Quiere Acostar Algo Más Para Terminar Nuestra Consulta Que Ya Llevamos Dos Horas Y Cuatro Minutos Realmente Una Consulta Maravillosa En su Contenido Los Pacientes Interactuando Todos Tratados Y Noticados Correctamente No 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 Para Amigos Este Yo No No Por Mi Parte No No Tengo No Tengo Nada Que Que Agregar Más Bien Agradecer Por El Espacio Amigos Porque Es Muy Importante Para Nosotros Y Pues Eso No Agradecer Y De Todas Maneras Si Si Llega A Haber Alguna Consulta O A Lo Mejor Alguna Duda O A Lo Mejor Algún Tratamiento Que No Por Ahí Quedó Bastante Claro Pues Con Todo Gusto Me Pueden Escribir Tanto Por Medio De Ustedes Como Si Me Quieren Escribir Este De Manera Personal Con Todo Gusto Y Estamos Para Servirle Muchas Gracias Amigo Emilio Estimado Gustavo La consulta Número 26 Del Consultorio Pipero Junto al Doctor Pai Doctor Tabaco Y la Presencia Estelar De nuestro Querido Piper Meiser Omar Arturo Maribay En este Consultorio Que Siempre Como Todos Los Pacientes Saben Este Acceso Libre Bienvenido A todos Y bueno Estamos Acá En contacto Siempre Por Instagram Pipaglutocuman Punto Tup El Azteca Y Mariló Tabaco Que es Nuestra Oficiante Le Damos Las Gracias A Todos Los Pacientes Que Han Participado Y En Especial A Este Doctor Que Es Un Cofre De Amigo De La Casa Y Que Siempre Será Bienvenido Muchas Gracias Amigo Muchas Gracias Emilio Muchas Gracias Gustavo Por El Espacio Y Por Su Mente Creativa De crear Estos Espacios Bien Muy 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 Buenos Y Muy Muy Este Pues Para Todos ¿No? Bastante Bastante Que Nos Amplíen El Panorama Bueno Muchas Gracias Arturo Que Tengas Una Buena Semana Usted También Doctor Cabaco Siga Con Sus Pacientes Particulares Y Bueno A todos Que Nos Quieran Inclinir Por Instagram Ya Saben Pueden Hacer Sus Consultas Este Programa Queda Subido Inmediatamente A Nuestro Instagram Prontamente También A Nuestro Canal Youtube Que Lo Invitamos Para Que Se Suscriban Y Tengan Todas Las Novedades Al Pendiente Abresos Felices Y Salos Somos Queridos Cobra Gracias Hasta Luego Nos vemos Buenas Semanas Saludos Igual Chau Chau